Bienvenidos a todos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un resumen de todo lo anunciado en el stream que se llevó a cabo hoy mismo de Fate Grand Order. Lo primero fue que nos mostraron varios artes conceptuales. Artes conceptuales de Taekobo, personaje del evento de Tunguska de finales del año pasado. También artes conceptuales de Mananam McLear, o sea Basset, y de Fragarash, del evento que acaba de pasar. Un top 5 de los servants a los que más se les subió cada una de las Appen Skills, y también se revela que en la tercera Appen Skill fue el mismo Nasr que eligió los efectos basándose en el lori. Se anuncia una campaña llamada Road to Seven conformada por cuatro partes, de esto se reveló lo siguiente. Sobre el Spotlight Lostville, en la segunda semana de marzo habrá un programa con Ken Yekabani, el sello de Kadok, y Okuburumi, la sello de Elizabeth y Astolfo, y ellos se encargarán de hablar sobre Lostville 1. Sobre Rediscover Movie, será un tipo de video especial que resumirá algunos de los puntos más importantes de los Lostville, el cual tendrá voces. Aparte de esto, mencionan que a mediados de marzo habrá un nuevo evento que requerirá Lostville 1 para participar, y se les recomienda a los jugadores ponerse al día con la historia, ya que varios eventos pedirán mínimo Lostville 1. Saldrá a la venta un artbook sobre las adaptaciones animadas de Babilonia y Solomon. Ahora pasamos a la información del Arcade. Se reveló un nuevo teaser de la próxima singularidad de Fate Grand Order Arcade, Lillian Harlot, la ciudad de la inmortalidad, el cual vamos a ver a continuación. ¡Saldrá a la venta! ¡Saldrá a la venta! El 13 de marzo habrá un stream especial con más información. Aparte de esto, también se anunció una campaña antes del lanzamiento de la nueva singularidad, en la que podemos ver a Merlin Proto en la portada. Se dieron más detalles sobre la participación de Fate Grand Order en el anime Japan 2022. Asistirán a Yako Kawasumi, la seiyu de Artoya, Chimasaki Nobunaga, el seiyu de Fujimaru, y Rie Takahashi, la seiyu de Mashi. ¿Anunciarán anime de Chimousa? Pronto lo sabremos. Sacan a la venta peluche de Cernudos de los Bill 6, el cual mide 40 centímetros y tendrá un costo de 4.400 yenes. La nueva Advanced Quest sale este 28 de febrero y aumentará el drop de huesos. Se agrega nueva C a la tienda de cubos verdes. Esta aumentará en 5 los frame points y en 0.5% el coupé y el bond. Ahora pasamos a la parte del Chaldea Boys de este año. Se muestra un nuevo personaje, su nombre es Mishael, no se sabe más sobre él. ¿Quién creen que pueda ser? Déjenlo en los comentarios. Arjuna Alter recibirá una nueva skin. ¿Tendrá su Wandererun en este evento? No lo especificaron, pero es posible. Los servants de la imagen recibirán una skin con lentes. Además, los servants con lentes tendrán bonus dentro del evento. Estos son algunos de los ítems obtenibles en el evento, incluyendo la skin de Arjuna Alter. Habrá un login especial, que incluye un ticket para obtener una de las Craft Essence del White Day. Este es el diseño de una de las nuevas Craft Essence del evento, con Oberon y Merlin. Se agrega una nueva mecánica, y es que las Craft Essence de este evento tendrán voces. Según cuentan, se le preguntó al staff femenino sobre qué les gustaría que implementaran por el White Day, y esta fue su idea. A continuación, una demostración de cómo será esta mecánica. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante este evento será posible colocar dos servants en My Room. El evento inicia el 2 de marzo, y solo pide Fuyuki, pero recomiendan tener completado hasta el 2004, probablemente por spoilers o alguna quest. Por último, hoy es el cumpleaños de Rie Takahashi, y al final del stream pudimos ver cómo se lo celebraron de una forma muy bonita. Con esto, llegamos al final del video. Espero que les haya sido yo el resumen. Hasta la próxima.